¿Cómo se fue la recuperación de San Carlos Minas? ¿Cómo se había producido las obras que se habían prometido y cómo se iba dando ese cambio? A tres años de la tragedia de San Carlos Minas, este Día de Reyes de 1995 tiene hoy un significado mucho menos trágico que aquel 6 de enero de 1992. Perduran unas pocas huellas visibles de aquel desastre natural, considerado el mayor del siglo en nuestra provincia, después que una muralla de lodo, piedra y agua desenfrenada de 7 metros de alto arrastró 40 viviendas causando la muerte de 36 personas y 4 desaparecidos. El miedo frente a las nuevas lluvias hoy ya no tiene la intensidad de aquellos días, pero tampoco ha desaparecido del todo. Creo que algo de miedo hay, algo de temor hay, porque realmente fue una situación muy difícil. Fueron momentos muy duros que vivió la gente de San Carlos, pero no obstante, creo que esta obra importante que se ha hecho de San Carlos Minas, en lo que hace la canalización del arroyo Noguinet. Hoy podemos decir que la gente, si bien es cierto, no ha perdido miedo, pero está tranquila. Nos había quedado pendiente, porque cuando hablábamos de toda esta cuestión de la puja política y todo lo que se había generado, Raúl Bo decía, llegó antes el presidente Carlos Menem que el propio gobernador. Ahora vamos a ver algunas imágenes y fotos en particular de la presencia del ex presidente allí. Pero esto, ¿cómo se fue dando en ese tiempo con respecto al trabajo? Porque una localidad que fundamentalmente trabajaba en la administración pública, como pasa en tantas localidades, ¿no? Eso se había visto dañado, vulnerado por las inundaciones, la gente se había quedado sin trabajo. Los primeros días prácticamente había que evacuar al pueblo. Porque los pozos estaban reventados, animales muertos, realmente el barro, especialmente las mujeres, los niños, los ancianos, se pedía que se fueran del pueblo. O sea, porque era muy peligroso que continuaran. Porque además, aunque no se hubiese caído la casa de las tantas que se cayeron, el barro, el agua, era imposible habitar también en esos primeros días, ¿no? Así es, sí. Los primeros días era prácticamente un caos, digamos, ¿no? La organización se comenzó ese día a la tarde, un poco más, perdón, inmediatamente, cuando empezó a bajar el agua, con algunos del pueblo, nos organizamos en patrulla para ir a buscar a la gente que ya estaba desaparecida. Que incluso era empezar a sumar, porque se hablaba de uno, de otro, porque la gente que estaba más abajo, donde más daño hubo, esa gente, a ver, hasta que empezó a subir y a ponernos en contacto con los que estábamos un poco más libres, digamos, de la luz en sí, nos íbamos enterando de la gente que había desaparecido. Claro, porque vos hablabas de 36 personas. No, sí, pero primero era uno, dos, tres, y después ya eran más de 20, más de 30. Así que prácticamente nosotros ese día... ¿Y usted en ese entonces como cura parro los conocía, quienes fallecieron de vista? Sí, sí, la mayoría, prácticamente la mayoría. Nosotros a la gente, yo me dividí con un grupito, éramos cuatro, y recuperamos, trajimos, eran tres cuerpos, dos ancianos y un muchacho joven. El problema era también a dónde poner los cuerpos, porque el hospital inundado, la municipalidad, o sea, prácticamente había quedado solamente en la escuela primaria algunas aulas que no habían entrado el agua. Así que se decidió poner los cuerpos ahí. Fueron 17 cuerpos en total al otro día de la mañana, que es lo que se había encontrado, que celebré la misa, celebrémos con otros dos sacerdotes. Fue bastante duro eso porque es como que hasta la fe no alcanza, cuando viví situaciones de tanto dolor y tanta tragedia. Las familias prácticamente eran mutantes, realmente una zombie, que no, no... O sea, prácticamente casi todo el pueblo estaba así. Éramos muy pocas las personas que habíamos estado ya, digamos, un poco más conscientemente de la tragedia para poder ir a accionar y de esa manera empezar a recuperar lo que podíamos, ¿no? Los militares apenas llegaron a la tarde, son los que se pusieron a trabajar. Se formó un consejo de emergencia. Nos reunimos en la sacristía, ¿no? Porque no había otro lugar. Sí, sí, sí. O sea, no podíamos ir a la comisaría porque estaba tapada en agua. O sea, la iglesia, el templo, fue el primer lugar que nosotros limpiamos, después sacamos el barro, y empezó a funcionar ahí la emergencia para poder ayudar a la gente, ¿no? Sí, sí. Eso fue en los primeros cuatro días. ¿Cómo era el tema de la alimentación? Porque, digamos, prácticamente había sufrido todo el pueblo. Sí. Más allá de las caídas de las viviendas, los familiares fallecidos o desaparecidos hasta entonces con la angustia de esperar alguna noticia positiva. Estaba lo otro, ¿no? Es decir, el del hora a hora, es decir, y a las horas... Sí, los militares son los que hacían las ollas, la comida, digamos, ¿no es cierto? Y después la gente prácticamente le decíamos... Es que eran pocos los que quedaban. Porque se pedía que se fueran, digamos, ¿no? Había gente que no se quería ir a un tapado en barro, ¿no? Porque... Quería preservar los poquitos que tenía en la casita. Era lo suyo, que inclusive con algunos periodistas de Buenos Aires es como que se sentían muy molestos porque decían, es mi casa, aunque esté tapada en barro, pero es mi casa, es lo mío, ¿no? Se sentían invadidos también. Nosotros inmediatamente empezamos a organizarnos para ver... Al parroquio le tocó todo el tema de recibir los víveres. Entonces, la comisaría, la seguridad y así, porque la municipalidad, el intendente había sufrido la pérdida de su hijita. Entonces, aparte estaba tapada en barro la municipalidad también. O sea, prácticamente, las otras fuerzas vivas eran lo que se habíamos puesto, digamos, poco a trabajar y dos veces en el día nos reuníamos para ver cómo iban un poco las cosas que nos comprometíamos, ¿no? Ahí veíamos que era a los tres años. Vamos a recordar parte de un comentario que hacías vos. Yanis, entonces, para esa fecha, habías dejado de ser cura. Sí, yo estuve un año... Estuve hasta marzo del 93 en San Carlos Minas. Después me fui a hacer un curso en Colombia, pero más que todo el curso en sí era descansar. Fue un año muy difícil, muy duro, porque fue... No sé si podrá conversar con más detalle después, pero ya comentaremos un poco más de por qué fue tan duro también, aparte de acompañar a la gente que habían perdido sus seres queridos y sus viviendas, etcétera, ¿no? Recordamos lo que vos decías a tres años de la tragedia. Lentamente, el pueblo se fue levantando sobre sus ruinas, pero los problemas de siempre no desaparecieron por efecto de la ayuda estatal y de los subsidios. Yo veo la realidad de un pueblo que siempre ha estado la falta de trabajo, la falta de fuentes de trabajo. Es un pueblo que depende prácticamente del Estado en cuanto a que son la mayoría de puestos públicos. Y creo que es cada vez más grave la situación por el hecho de que, como es generalizado y no solamente San Carlos Minas, hace falta otros ingresos que no dependan solamente de puestos públicos, ¿no? Porque si le sacáramos los puestos públicos de San Carlos Minas, yo creo que si ahí determina desaparecer. Pero la gente de San Carlos Minas no quiere desaparecer. Y ahora toda la comunidad participa de una memoria por los muertos durante la tragedia. Tres años después, la alegría busca abrir ese paso en medio del dolor, la resignación. Raúl, ahí a los tres años que te veíamos incluso sin barba, vos te habías ido también de la... Había dejado del ministerio. Pero te habías ido de San Carlos Minas también, en marzo de 93 ya me fui de San Carlos Minas. ¿Y de dónde sos oriundo? Nací en Buenos Aires, en Capital Federal. ¿Y de Buenos Aires te viniste para acá? No, de los tres años me crié en Crudeleje. Después que murió mi madre, me criaron mis abuelos, una tía, junto a una hermana. Así que de los tres años prácticamente me considero cordobés. Claro, claro. Y de ahí pertenecía a la diosa de Crudeleje. Por eso después, cuando ingresé al seminario menor, a los 16 años, ya continué el seminario mayor y estuve antes de San Carlos Minas en Villa Dolores, de vicario parroquial. El párroco de San Carlos Minas se iba a Italia a estudiar, a continuar sus estudios en Derecho Canónico y así es que me nombraron párroco ahí de San Carlos Minas. Fue mi primera experiencia de párroco. Claro, porque nosotros veíamos, lo recordamos ahora, porque al tercer año, Lalo Frey decía que había hecho una ceremonia religiosa, una misa concretamente, que además participaba el ministro Rodríguez, ministro de Obras Públicas, que llevaba de alguna manera un saludo en ese entonces del gobernador. Amigos de San Carlos Minas, realmente quiero que ustedes sepan que a pedido del gobernador deseo transmitirle los sentimientos de él y el mensaje de esperanza para que San Carlos Minas siga por la vía y por el camino que emprendió después del 6 de enero del 92. Dios, que eres bueno y misericordioso. Padre nuestro que estás en el cielo tan significado. Nos decía recién que prácticamente se centraban o trabajaban o diagramaban todo lo por hacer tanto a diario allí en la capilla. Era como el centro... Fue el centro de emergencia. De emergencia, claro. Tanto para relocalizar a las personas que habían fallecido, para recuperar algunas viviendas. Ya pasados los primeros días, la gente empezó a volver, a recuperar su vivienda, a trabajar en su casa, a sacar el barro. Se hablaba también al inicio de la posibilidad de erradicar al pueblo, digamos, en su momento. Yo creo que eso, desde el primer momento, la gente del pueblo no se quería ir. En algún momento al principio se hablaba. Sí, se habló mucho. Y se habló mucho magnificando un poco también el tema de la destrucción y todo eso con respecto a las viviendas. Hablaban de 300 y pico de viviendas. Y no, la verdad que... Hay muchas cosas que después en la práctica... Nosotros hicimos un censo, un relevamiento de todas las viviendas y vieron 76 viviendas, con las destruidas y parcialmente dañadas, ¿no? O sea, prácticamente no superaba ese número. Ahí en el centro, digamos, a través de la parroquia, es hasta que también se recuperó el municipio, se recuperó la comisaría, cada lugar se fue limpiando y cada uno siguió con su función. Claro. Nosotros contamos con muchísima ayuda de la gente. Yo creo que esto es lo que quiero también recalcar. La solidaridad de la gente. Es impresionante. Desde Salsacate, desde el primer momento, que trajeron agua y algunos víveres, hasta a nivel nacional, a nivel internacional, la solidaridad de la gente fue lo que también permitió y ayudó que San Carlos Minas se recuperara, ¿no? Sí, porque ese impacto que generó la presencia del presidente tuvo un impacto también a nivel internacional. De allí también la ayuda a veces del exterior. Pero, bueno, como pasa en este tipo de hechos, y por suerte, para resaltar, los brazos abiertos y la solidaridad de la gente, ¿no? Es decir, de Salsacate, que está muy cerca de allí, todos los que empezaron a ayudar, porque esos días trágicos, más allá de las primeras horas, es que cuando uno empieza a tomar conciencia de lo que ocurrió, es cuando empieza por ahí el temor a paralizarse, ¿no? Y ahí está la ayuda del otro, ¿no? Sí, los primeros días fue fundamental el apoyo de la gente, porque prácticamente el pueblo se fue un poco armando y trabajando con la cantidad de gente, de bomberos voluntarios, que también vinieron, y a través de las instituciones, en el caso de EPEC, o algo para restablecer la luz, etcétera. La limpieza, por lo menos, de la ruta, todo ese tipo de trabajo fue lo que permitió también que las familias de a poco pudieran volver a sus casas, algunas que pudieran limpiarla, digamos, con la ayuda de voluntarios. En la casa parroquial, en ese tiempo de dos meses, prácticamente, pasaron más de 150 voluntarios. Estaban en la casa parroquial, se acomodaban como podían, traían sus colchonetas, algunos en carpa, en el patio de ahí, de la parroquia, pero fue la gente que permitió canalizar la ayuda, ¿no? Inclusive, habrá fotos ahí de la gente que iba llevando a la mercadería. Porque primero le entregamos en la casa parroquial la mercadería, la gente venía, ¿qué pasaba? Que había algunos de la misma familia, perdón, que venían dos o tres veces, o dos o tres miembros de la familia para llevar más, ¿no? Claro, claro. Entonces, entonces después hacíamos firmar una planilla que ya se les había entregado a tal familia. Y algo que también pasó, que en la práctica nos dimos cuenta, que la gente más pobre no venía a buscar la mercadería, porque siempre decía, tal vez alguien lo necesite más. Así que por eso que de ahí nos organizamos e íbamos a la casa a nosotros a entregar la mercadería. Bueno, vamos a seguir charlando, vamos a hacer una nueva pausa aquí en los 60 de Canal 10, recordamos la trivia y ya regresamos. ¿Quién construyó el primer puente para que llegue la ayuda luego de la luz? El gobierno provincial, defensa civil, el ejército, pausa, ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!